Buenas tardes Luis y buenas tardes a todos. Bueno, bien Alejandro, ¿cuál es la primera mirada sobre esto? Estuve leyendo tu cuenta de X y me parece que, bueno, la sentí, la percibí muy ácida y muy crítica frente al rechazo a la negativa de aprobar muchos de los artículos uniciso de la llamada ley ómnibus. Sí, mira, yo tengo la postura que recién vos comentabas o decías en respuesta a ese oyente que cree que estamos predestinados al fracaso. No estamos predestinados a nada, estamos predestinados a lo que hagamos. Y desgraciadamente, no tendría que revelar mi edad, pero desgraciadamente, mira, tengo 69 años y lo que propone la oposición, todas las cosas que propone cada uno de los opositores se probaron en la Argentina y fracasaron. Por primera vez, y mirá que yo estaba con Patricia, no lo vi a mi ley, como se dice ahora. Bueno, pero todas las cosas que estaba planteando mi ley, algunas te gustan un poco más, otras te gustan un poco menos, lo votó el 56% de la gente. Y el hecho de si los votos eran de tal o cual, no sé, a él lo votó el 56% de la gente. Que venga un lote de tramposos. A empezar a hacer unos juguitos de la política que vos y yo y los que estamos cerca del tema conocemos. Para afrontar el plan de gobierno de un presidente recién elegido es la primera vez que pasa a la Argentina. No es la segunda, es la primera. Hoy lo tuiteaba un profesor de historia en Twitter. Siempre el primer plan de gobierno fue aprobado por los congresos en Argentina. Salvo, en esta oportunidad, con actitudes que dirán, vos te puede gustar más o menos tal cosa, pero bueno, luego estás, negocias un poco. De hecho, a mi ley no se les puede decir que fue intransigente por el simple motivo de que dio de baja más de la mitad de la ley. No pueden decir que eso es intransigencia. Y sin embargo, lo sentaron ahora a este hombre que va a tener otra alternativa que va a gobernar con Dereo. ¿Qué va a hacer? Se lo buscaron. Y cuando no haya más plata, no habrá más plata. Los norteamericanos tienen un sistema que me parece viable. Cuando se termina la plata, cierran. Se le terminó la plata a tal organismo, cierran. Se llama Shutdown, Shutdown. Ahora, ¿y cómo ves que puedo seguir esto, Alejandro? Porque, por un lado, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, en efecto, hay un grupo de diputados que no comprendieron que la mayoría de la sociedad pide ir para un lado, que es el lado que prometió el candidato y luego presidente, y está yendo. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿y quién le cuestiona a la libertad de avanza? Falta experiencia en la técnica parlamentaria o incluso impericia en el sentido de que, bueno, parece que alguien no leyó el artículo 155 que decía que cuando vos mandás a comisión a una ley o un proyecto de ley en general, lo mandás directamente al cajón de los recuerdos. Mira, puede ser, puede no ser, pero lo cierto es que la responsabilidad de las cosas que pasan en el Congreso no son solamente del presidente o de su equipo, son también de la oposición. Si estamos hablando del país y del interés de todos y de que tus hijos, los míos y los vecinos tengan un país mejor dentro de unos años, el hecho de que cometa hasta lo cual error no es excusa para reclamárselo a todos. Y además, todas estas genialidades de la experiencia política, de los trucos y la agudeza de análisis, que yo las comparto, ojo, porque yo no estaba con mi ley. ¿Qué resultado dieron? O sea, imaginemos que esto en lugar de ser un país, Luis, fuese una producción de un programa de radio o fuese un estudio jurídico para hablar de lo tuyo y de lo mío. Si venimos rebotando y fracasando durante 60 años, ¿confías en lo que te dicen los tipos que lo hicieron? No, 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 claro, claro, claro. No, bueno, entre otras cosas, por eso ganó mi ley. Ahora, la otra cuestión es, ¿vos estás de acuerdo con los calificativos de mi ley y de otros dirigentes de la Libertad de Avanza? El estilo de mi ley no es el mío, claramente, yo ni siquiera digo malas palabras en público, claramente no es el mío, pero en tres años de panelista presidente, evidentemente he encontrado un canal de comunicación con la gente, que no es al que estamos acostumbrados ni vos ni yo, tampoco te he escuchado vos decir una mala palabra, una mala excepción, entre comillas, no es el sistema que ha seguido la política argentina, que yo sigo sosteniendo, no hay por qué decir grosería, ni ser agresivo, ni nada por el estilo, pero es el de él, lo votaron, porque además, si hay una cosa que no hizo mi ley es esconder cómo era durante la campaña. Nunca se escondeó, 56%, a Perón lo votó el 61 y pico por ciento, Perón, después de 18 años de exilio me venía purificado con una virgen. Este 56, démosle la oportunidad, por lo menos démosle la oportunidad. Cuando yo leí que estos señores pedían coparticipar el impuesto país, que sería un suicidio coparticiparlo, porque después no lo sacamos nunca más, o que no quieren privatizar, nadie seriamente puede defender las empresas del Estado, que nos han costado una fortuna, y que además todos sabemos que las usan para meter amigos, para meterse ellos, para eludir las restricciones de cometa que hay en el Estado, y las normas de compre público. O sea, llega un punto en que las cosas las tenemos que decir de frente. ¿Hay pruebas? No, no hay pruebas. Porque el que roba, roba bien. En la Argentina, porque vienen robando hace 100 años. Entonces, no se puede decir, no digas tal cosa si no tenés pruebas. No tengo las pruebas, porque las tuvieron, las usaría. Pero desgraciadamente las tengo. Pero lo sabemos todos. ¿Vos viste alguna vez a algún político estresado porque le falta pruebas? ¿Estás en salvo de alguna excepción? Gracias, Alejandro Faragos, sí. A vos, gracias. Ahí estaba Alejandro Faragos.